Tu palabra me da vida, contigo en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Viernes de la 22 semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escriben le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen? Mientras que el esposo está con ellos, vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie en rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie en echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empiezan las discusiones con los fariseos, por qué no ayunan los seguidores de Jesús, como hasta todos los buenos judíos, los fariseos y los discípulos de Juan. Acusan a los discípulos de que comen y beben, lo mismo que achacarán a Jesús en el capítulo 7. El tema no es tanto ni ayunar o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado 40 días en el desierto. Jesús no elimina el ayuno, muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo. El interrogante es si ha llegado o no el Mesías. El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica, con un cierto tono de tristeza y duelo. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías, pero ha llegado el novio, con su presencia de Jesús. Él inaugura los tiempos mesiánicos. Jesús es consciente de ello. El Mesías ya está en medio del pueblo, y solo los que lo aceptan como tal celebran esa presencia como un banquete permanente. Esta es la clave para entender las comparaciones que propone Jesús respecto a la novedad de su persona y de su obra. Una realidad tan novedosa como la misión de Jesús que empieza por aceptar a los excluidos, marginados y pecadores, y que no encaja con las expectativas tan rígidas y tan enquilosadas de la religiosidad de los escribas y fariseos. Por eso sus amigos están de fiesta. La alegría mesínica supera al ayuno. Luego, cuando de nuevo les sea quitado el novio, volverán a hacer ayuno. Seguir a Jesús es estar de fiesta. Nosotros estamos de fiesta, se nos nota, o vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Salvador. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar de otras. El vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo, que no coincide con los de este mundo. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso cada día venimos a escuchar en la misa la doctrina nueva de Jesús, a recibir su vino nuevo. Un cristiano, una vez que ha decidido vivir de acuerdo al Evangelio, no puede ya tener los mismos patrones de vida, pues en muchas ocasiones estos serán incompatibles con el mensaje de Jesús. Por ello, muchas veces hay que cambiar de ambientes, de lecturas, de conversaciones, incluso de amistades. La vida cristiana es el vino añejo. Una vez que se prueba, no se quiere dejar. Quien ha tenido la experiencia de dejarse llenar por Dios, no querrá nunca más experimentar la vaciedad del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y a toda tu familia. Bendiciones.